Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, aquí tengo un nuevo vídeo y en esta ocasión acompáñame a limpiar debajo del sofá, le vamos a pasar la... la... ahí... la vamos a agarrar, vamos a pasarle la fregona, vamos a quitarle la funda, la vamos a lavar, los cojines también, los cojines en vez de quitarle la funda los voy a lavar entero, porque ahora se va a secar y nada, ¿sabes? Y... y nada, y eso, pero antes acompáñame a recoger la ropa que tengo ahí en el tenedero en portátil, ¿sabes? Para quitar el tenedero en portátil y poder poner, poder mover el sofá para atrás, ¿sabes? Bien, pues vamos a recoger la ropa. Mira, este tenedero no lo he tenido ni que sacar a ti, se me ha secado la ropa aquí dentro, ¿no? Que ni las sacamos. Ahora que estoy cogiendo toallas y eso, me quiero poner un día a ordenar la toalla y a doblarla, de una forma que ocupa el menos espacio posible. A ver si saco un poco de tiempo y lo hacemos, porque eso es entretenido hacerlo, ¿sabes? Bueno, espérate, estoy yo pensando que yo estoy recogiendo la ropa, pero mientras la recojo, puedo lavar aunque sea los cojines, ¿no? Si es verdad, o hago los cojines. Mira, voy a meter estos dos cojines, ¿vale? Y esta, esta parte de la funda, que son claritos, lo voy a meter. Y después meto la funda esta y los dos cojines. Vámonos que nos vamos. A mí me gusta lavar también el algodón, porque el algodón de dentro, porque esto también se llena de sudor y todo, ¿sabes? Esto no está mal, ¿no? Muy bien. Lo vimos. Lo mismo. He hecho un casito aquí y otro aquí. Ya sabréis mi forma de lavar, ¿no? Creo yo. Este detergente es buenísimo, ¿eh? Es de menta y quita las manchas muy buenas. Y ahora el casito de suavizante. Y media horita. ¿Cómo vamos a seguir teniendo? ¡Ay! He dicho de Leo, que tengo aquí un... ¡Ay! Que se me ha caído esto. Tendiéndonos, recogiendo la ropa, que me he confundido. ¡Ay! 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 ya hemos recorriado la ropa voy a guardar el tenero portátil aquí en la habitación y vamos a quitar la ropa de aquí en medio he chupado en la habitación y esto para la otra bueno, pues ahora lo que voy a hacer es voy a limpiar la mesa voy a limpiar también las patas ya que estoy voy a quitar la funda y eso para dejarla preparada para cuando termine la otra lavadora y empezamos a echar su pata para limpiar por debajo al final las cuerdas hechas pasará el verano y ni la quitaré al final las dejaré ahí porque entre una cosa y otra al final las dejaré ahí bueno, pues ahí se queda no pasa nada porque se queden ahí bueno, pues ahí se queda en la pata de la mesa ¿vale? bueno, pues ahí se queda y cinco y tú y tú y tú y tú y tú listo, vamos a quitar la funda del sofá, vamos a quitar esta funda, la vamos a dejar cuando termine la lavadora y preparar, nada más que termine vamos a meterla y la ventana la veis bajar porque la he bajado, ¿sabes? porque entraba muchísima claridad y la cortina abierta y todo y pasan por ahí abajo y empiezan a mirar y no. Bueno, pues ya la he dejado ahí preparada debajo de la lavadora para cuando termine la otra meterla, que ahora la hago más a menudo las fundas y eso del sofá, espérate voy a enfocar para allá porque no se verá, que eso que ahora lavo más a menudo la funda del sofá, de los cojines y demás porque yo últimamente duermo mucho en el sofá, ¿sabes? porque yo no me encuentro más cómodo, en el sofá. A ver, no siempre, siempre no, pero muchas veces sí duermo, entonces claro, me gusta tenerlo limpito. Esto, y mirando allá arriba porque es donde tenemos el aire puerto, ¿vale? y ahí vimos ahí una cucaracha chiquitita, vamos, una cría, una cría. Y he visto ahora de refilón una cosa oscura, digo, no será otra cucaracha. ¿Qué has comido la cucaracha, eh? Uah, no lo puedo darme idea. Bueno, voy a por el cubo de la fregona y a por la escoba. Vamos a agarrarlo y a limpiarlo. Estoy pensando que no sé si va a salir un trago, una balleta con un amoníaco a el sofá. ¿Con amoníaco y agua? No sé qué hacer, ya que sería. Pues sí, vamos a limpiar el sofá. Ya que estamos limpiados, vamos a limpiar. Voy a preparar el cubito con amoníaco y agua, ¿vale? Y ahora mismo. Y la belleza. Mira, pues mira, aquí tengo el cubo preparado, una galleta de microfibra nueva que he cogido y vamos a darle. Eh... No lo voy a empapadear, en su pecho. Menos mal que mi marido no usamos. Entonces, claro, se puede secar hasta una vez se sienta en el sofá. Se puede ir secando. Bueno, aquí hay un chorre, agu y un chorre de amoníaco. Ya, 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 ya. Bebé, voy a poner la cámara más para acá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y por aquí también le vamos a dar y por abajo. Le vamos a dar por por lado, vamos a limpiarlo bien. Bueno, voy a contar lo que nos pasó el otro día. Hablando antes que os he dicho lo de la cucaracha y eso. He dicho yo por la noche, como me levanto muchas veces en la noche para ir al servicio. Y yo, por una de las veces que me levanto, yo me levanto con la luz apagada, yo no la enciendo. Bueno, pues una de las veces que me levanto, me veo una mancha aquí en el suelo. Y yo quería beber una mancha del suelo porque el mar, ya sabéis que tiene muchas manchillas oscuras y eso, ¿no? Y yo dije que era de suelo y conforme me voy acercando, me me da la cucaracha a correr y meterse debajo del sofá. Ay, madre mía. Ya me he corrido a mi marido porque a mí me da muchísimo asco la cucaracha. Y eso de aplazarla y... Que no puedo, que no puedo, que no puedo. Me he entrado el peluco, que no puedo. Y lo llame ahí. Total. Bueno, la casa y eso, oye, y ahora yo no sé si os pasa a ustedes ahora mismo, pero yo como veo una cucaracha, yo que sé, ahí en la puerta, yo ya me creo que hay más de una y después ya no me quedo tranquila. Y claro, pues yo me creía que había más de una, mira, movimos el sofá, quitamos la funda, desmontamos todo el sofá, para quedarnos tranquilos, no había ninguna. Pero a pesar de eso, estaba yo todavía inquieta pensando en que si podía salir una cucaracha del sofá. Y vaya tela, vaya tela, vamos. Y vaya tela, vamos. Parece que no, pero mira, coge suciedad, eh, mira. Parece que no, pero oye, tiene suciedad. Ay. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Y bueno. Voy a terminar de darle aquí abajo, vale, a 8 veces, os va a pasar super rápido porque voy a cortar el vidrio cuando termine, pongo, empiezo a grabar otra vez, y nada, ahora nos vemos. Bien, pues ya está limpito el sofá entero, esto también lo he limpiado por aquí dentro, también lo he limpiado, he metido la otra funda con los cojines porque ya había terminado otra, y nada, y vamos a limpiar por aquí debajo, el sofá está movido un poco delante porque es limpio también por arriba, ¿sabe? El sofá está limpito, gente. Así que nada, vamos a limpiar por aquí. Lo que escucháis de fondo es el ruido de la lavadora, ¿sabe? bien caja la puerta para que no moleste mucho. Pues vamos a limpiar. pues vamos a limpiar, entonces vamos a limpiar, aquí va. entonces vamos a limpiar. la que me conocéis yo ya le doy una primera pasada con la rebona más empapada y después una segunda pasada para quitarle toda la pues se está moviendo el aro eso es porque te habré tirado puerto porque si no, no puedo echar que eso y una segunda pasada para que se seque para quitarle el agua se nota mucho como cuando se mueve el aro no me había dado ni cuenta bueno, pues ahora ahora voy a esperar a que se seque 5 minutitos echarla seco y voy a apagar el destilador porque esto no para de mover que lo he puesto fino que eso esperamos más o menos 5 minutitos que se seque a ustedes va a ser rápida porque corto y después ya cuando esté seco grabo otra vez ¿vale? para no tener que esperar los 5 minutos para que no tengáis que esperar los 5 minutos y nada, y después arrimamos el sofá y ya la lavadora pues ya irá a terminar y la tenemos ¿vale? y ya va a estar terminado esto bueno, pues nada termino de limpiar aquí y lo dicho ahora vengo ya, pues mira ya tengo todo hecho todo hecho limpito he esperado a tenerlo todo limpito para tenerlo todo a la vez ¿sabes? así que voy al patio y lo voy a atender en un momento que esto se va a secar y nada porque con la calo que hace y la flama que hace se va a secar corriendo así que nada voy a ir al patio a atenderlo ¿vale? voy a atender primero los cojines y después la sábana vamos a por la sábana que calor hace ya lo temprano que es y la calor te hace y ahora vamos a mover el sofá pues ya estoy por aquí vamos a mover el sofá y sofá limpito suelo limpito y a esperar que la funda se seque para poner voy a atender o todo limpito de hecho mira os lo voy a enseñar mira apañado el sofá limpito la funda secándose la mesa también la pata de la mesa también la he limpiado la cuerda se va a quedar ahí y ya está pues nada este ha sido el video de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido y nada un besito muy grande que os quiero mucho y que no se olviden de darle a like suscribirse comentarme y esas cositas que me ayudan mucho venga un besito